Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Soy la Miss de Razonamiento Verbal, la profesora Nelly Guamaní López. El día de hoy vamos a trabajar con el siguiente tema que nos gusta. Miremos esto. ¿Qué vemos aquí primero? A ver, Matías Cáceres. Matías Cáceres, estoy preguntando. Matías, ¿qué es lo que observas aquí? Sí. Y veo una escuela, un parque. Pero en forma pequeñita, ¿no? Muy bien. Vemos escuelas, vemos parque, vemos la estación de bus, vemos un camino, vemos estadios y todo ello. Parecía que nosotros lo estamos viendo desde cerca o desde muy arriba. Desde muy arriba, ¿no? Como si estuviéramos arriba y lo miráramos para abajo. ¿Sí o no? Ahora, esto de aquí lo vamos a reconocer y esto, no, pero yo que le voy a poner un nombre porque es diferente al croque que le vamos a mencionar. Hoy día vamos a estudiar sobre los planos y el mapa, ¿ya? Vamos a estudiar sobre los planos y mapas. Lo que ustedes están haciendo para su exposición es básicamente un plano, no un mapa, porque el mapa es un poquito más grande. Hoy día vamos a practicar básicamente lo que es un plano, cómo se hace y todo, ¿ya? A ver, comencemos. Primero, ¿qué es un plano? ¿Qué son los planos? Los planos son representaciones de una ciudad vista desde arriba. Ah, vista de arriba. Como si volara sobre ellas. Desde esa perspectiva se puede observar el trazado de las calles, las manzanas, así como algunos lugares de intereses, monumentos, construcciones y valor artísticos, museos. ¿Ya? Entonces, cuando tú hagas un croquis, que es básicamente la guía para ir por un plano, entonces voy a tener en cuenta ahí. Este es un plano, es como mirar desde arriba, mirar la ciudad y obviamente de ahí te puedes guiar las calles, la dirección. Ahora, ¿qué más? ¿Para qué sirven los planos? ¿Para qué sirven? Los planos ofrecen una descripción detallada de los elementos que conforman. Utilizan colores, símbolos, dibujos para distinguirlos. Los puntos cardinales, el norte, sureste o oeste, se indican en el plano y orientan la dirección en la que podemos desplazar. Por ejemplo, podemos encontrar estos símbolos que significan diferentes cosas. Banco, centro comunal, alcaldía, hospital, colegio, droguería o farmacia, casa de familia, iglesia. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto cuando? ¿Ustedes han investigado? ¿Ustedes lo escribimos mis o no? No, mi amor, todavía no. Todavía no te he dejado la tarea. Tú tienes que prestar atención primero. Ahora, primero, ¿para qué sirve el plano? Nos sirve para facilitar la localización. Generalmente los planos tienen dibujada una cuadrícula referente. Las líneas horizontales o verticales combinan números y letras. Más o menos así es el plano, ¿ya? Anotan las margen. Nosotros no vamos a hacerlo de esta manera tan grande, sino vamos a hacerlo más pequeña. Aquí. ¿Cuáles son los elementos del plano? Las líneas y curvas. Son elementos que definen los objetos. Pueden tener distintos aspectos continuos en los trazos y puntos y rayas. Las cortas. ¿Ven acá se margen? Representan las dimensiones reales de los objetos representados. Están constituidos por un conjunto de líneas, cifras, letras, símbolos, convenientemente, simbología. Simbología. Elementos con significado universal aceptado. O sea, en un mapa, en un plano, en el caso que ustedes van a trabajar, vamos a encontrar líneas, curvas, direcciones, símbolos, ¿no? Ahora les voy a mostrar acá. Acá también yo puse anotaciones. Anotaciones. Un ratito, mi amor. Anotaciones. Esto de acá. ¿Qué son las anotaciones que vamos a encontrar en un mapa? No se preocupen porque la parte de acá no la estamos escribiendo. No te preocupes. Esta parte de acá no la estamos escribiendo, ¿ya? Mira, esta parte de acá no la estamos escribiendo, esta parte de acá, porque aparece en la siguiente cara, aquí, ¿ya? Las anotaciones. Cuando nosotros hacemos nuestro dibujito, nuestro plano, tenemos que darnos cuenta de que podemos incluir dibujitos pequeñitos, ¿ya? Imagínate, yo quiero dibujar una casa y quiero decir que esa casa es una iglesia. No voy a poner iglesia grandote, sino que tengo que dibujar un símbolo. Por ejemplo, puedo dibujar una cruz que simboliza la iglesia, ¿ya? No te preocupes, Matías, que esto va a estar grabado, ¿ya? Entonces, también tenemos aquí las anotaciones. Anotaciones como qué. Vamos a anotar algunas cosas que nos indican dibujos, situaciones, algo que nos llame más la atención. La escala, relacionado, dimensiones entre los dibujos y la realidad. No te preocupes. Muy bien, Matías, por eso estoy todo preocupado. Muy bien. Este, por ejemplo, es un esquema, ¿ya? En este esquema vamos a analizar todas las partes que existen. Primero, ¿qué vamos a encontrar? Y algo así quiero que hagan su... Y algo así quiero que hagan ustedes su croquis, de algo parecido a esto. Miren, por favor, porque ese es el ejemplo que van a seguir. Este es un croquis, ¿ya? Este es un croquis, una dirección, un map plan. Lo primero que debe tener el croquis es, primero, ¿qué cosa? El título. Todos debemos incluir lo que es el título. Muy bien. Un título. Este de aquí, ¿qué cosa es? El que dice norte, sur, este o este. ¿Cómo se llama esto? Símbolo. Símbolo. ¿Una? Brújula, brújula. Brújula, brújula, brújula. Una brújula. Muy bien. Chicos, te voy a comunicar algo. En el segundo trimestre yo te voy a mandar a copiar todo lo que estoy dictando ahora. Estás escuchando, ¿no? Esto de acá, de acá que dice escala, se llama escala. Escala. La escala básicamente te dice a qué dimensión, a qué temperatura, a qué mes, cuánto nivel del mar. ¿Dónde están las figuritas? Segurita, es simbología. Aquí está. Esto sería la simbología. La simbología. La simbología son, obviamente, eso son la simbología, ¿no? Simbología. Sibología arriba, vamos a ver las orientaciones. Orientaciones. Por ejemplo, en tu examen yo te voy a dejar este mismo mapa, o este mismo plano, y yo te voy a decir, por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Y pero cuándo van a conversar en los exámenes? El 30, mi amor, el 30. El 30, o sea, el 30, tenemos una semana nada más, y la siguiente semana ya comienzan los exámenes. Estas son todas las partes, y si es posible, copienla, porque tomen la fotografía, porque esto va a venir en el examen, ¿ya? Igualito va a venir. Por ejemplo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Así. Listo. Esta es la parte que tiene un plano. Ustedes están haciendo un croquis, digamos, más pequeñito que esto, ¿ya? Pero igual debe tener un título, debe tener una brújula para guiarnos, derecha, izquierda. Escala no necesariamente porque es más pequeño. Una simbología, sí. Mire, se han dado cuenta que aquí, por ejemplo, imagínate, mi casa queda cerca de un restaurante. En vez de poner restaurante, solamente dibujo el plato y la cuchara, ¿qué significa restaurante? O también hotel. O como el hotel, o como una oficina de banco. De banco, o si no como, ¿qué más? Ah, como si fuera un hospital o una farmacia, le ponemos una X. O una H, ¿no? Listo. Ahora, lo que vamos a trabajar nosotros ahorita es el libro. ¿Se ha entendido todo, no? Vamos a trabajar el libro. Vamos a trabajar el libro y el libro vamos a hacer la página 32 y 33. Y 33. Ahora sí, todos a su mano, toda la mano, libre. Me hice una pregunta. Dígame. En el croquis también podemos hacer un plano de la casa para guiarnos. A ver, más o menos guíate acá. Este va a ser tu ejemplo. Los planos son representaciones sencillas de los lugares más pequeños, como una casa, un colegio, un distrito, una ciudad. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, no son mapas. Lo que nosotros vamos a hacer es planos, ¿ya? Los mapas representan representaciones de territorio más grandes como una región. Esto es más grande, nosotros vamos a hacer lo más pequeño. Entonces, cuando tú presentes un plano o un croquis, lo que vas a hacer tú es hacer lo siguiente. Mira aquí. Observa el siguiente plano y contesta las siguientes preguntas. Los símbolos nos ayudarán a interpretar el plano. Ustedes dibujarán un croquis, un plano, y al costadito tienen que dibujar un cuadrito de simbología. Por ejemplo, dibujan chiquitito un colegio, pero le van a poner una banderita. Y esa banderita va a significar que es un colegio, ¿ya? Millos, ¿qué página y qué curso? Ese es 32 y página es el libro de RB. Imagínate, Millos, yo estoy dibujando mi croquis y en todas las voy a dibujar de esta casita. Entonces voy a dibujar una casita chiquita, ¿ya? Voy a dibujar. Y cerca de mi casa hay un hospital. Entonces yo voy a dibujar una cruz. Y esta cruz simboliza que es un hospital. Pero para que el que está viendo entienda, tú tienes que dibujar la simbología. Así. Mis, yo voy a hacer un croquis de mi casa, de mi casa que queda aquí hasta el colegio. Ya. Mis, yo voy a hacer un croquis de aquí hasta un mercado. Que sea un poquito lejos, pues si no va a ser. Entonces, ¿qué voy a presentar yo? Voy a dibujar aquí como este dibujito así. No necesariamente tan elaborado, sino algo así más o menos como cuadritos. Pero al costadito tengo que dibujar mi cuadrito de simbología para que yo también sepa qué cosa es. Entonces, imagínate. Mis, mi casa queda acá. A ver, comencemos la exposición. Buenos días, profesores. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy voy a hacer mi croquis de cómo ir de mi casa hasta el colegio. Muy bien. Les voy a decir, aquí es mi casa. Parte por tal calle. Voy a pasar por el hospital. Todos los símbolos tienen que decir. Por ejemplo, las cruces son hospitales, las escudos son comisaría, la bandera es el colegio. Y aquí la canasta es un mercado, la H es un hotel, otra cruz, pero diferente es una iglesia. Y aquí tengo casa. Entonces, yo digo, yo salgo de mi casa, paso por el hospital. Me voy a la mano derecha, sigo, derecho, derecho, dos o tres cuadras, volteo a la izquierda y llego a mi colegio. Esa es mi dirección, ¿ya? Entonces, yo tengo que ver. Tengo que ver la simbología en tu... Mis, que son cuadras. Disculpa, no te escucho. Mis, que son cuadras. Cuadras, son estas esquinas. Una, dos esquinas. Grupo de casas. Una cuadra es una esquina hasta otra esquina. Claro. Entonces, mis, ¿cómo tengo que presentar mi trabajo? Tu trabajo tiene que tener dos cosas. Este de aquí y este de aquí. Mis, yo no quiero de mi casa porque me pueden llegar. Ya entonces, normal. Del mercado al colegio, ya está. Por ejemplo, de la panadería al colegio. Pero para ello tienes que utilizar tu simbología. Si no pones simbología, no va a ser un trabajo. El pleno tiene que tener... El pleno tiene que tener... Muy bien, comenzamos. A ver, dice aquí. La casa de Camila, la casa de Camila, queda en la calle Esperanza. Aquí está la casa de Camila, aquí está en la calle Esperanza. Para llegar al colegio, traza con rojo la ruta que va a seguir. A ver, a ver, vamos a ver. Yo estoy de Camila. La casa de Camila queda por acá. Y tengo que trazar una ruta porque va a seguir de... A ver, ¿está? Al colegio, dice. La casa de Camila, me voy a ir al colegio. ¿Cómo voy? A ver. Me voy al colegio. Son una, dos... Aquí ya está resuelta, creo. Ah, no, aquí está. Uno, dos... ¿Cuántas cuadras tiene Camila para llegar a su casa? Dos. Muy bien, entonces vamos a completar acá. Traza con rojo la ruta que... ¡No, Miss! ¿Quién es? ¿Tres? Sí, Miss. No, no. Sí, porque Miss cuando va de allá... Usted dice... Mira, este puntito rojo es la casa de Camila. De la casa de Camila debo trazar un camino para llegar al colegio. Ya está trazado, no sé si ustedes lo ven. Traza con rojo la ruta. De aquí me voy. A ver, ¿cuántas cuadras llego para llegar al colegio? Una... ¡Dos! 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 ¡Cuadras! Sin gritar, por favor. Dos. Debe caminar. Mejor vamos a poner otro. Gracias. Debe caminar dos cuadras. Seguro que le están mirando las flechas. Muy bien, ya está la flecha. Mira, dice... Su mamá necesita hacer una denuncia a la comisaría. ¿Cuál será el mejor camino para llegar? Trázalo. Vamos a hacerlo con otro color. A ver, vamos a ver. De la mamá a la comisaría. Miss, es el punto rojo igual, Miss. Es el punto. Pero igual, con otro color. ¿Ustedes tienen esta rayita? ¿Se ve en su libro esta rayita? ¿Cuánto? ¿Esta rayita se ve? Ya, entonces, píntale de color. ¿Mis, yo lo puedo trazar? Sí, pero de otro color. ¿Puedes trazarlo, pero que no se arroba? Es una pregunta. Sí, Miss. Ya, trázalo. ¿Qué dices? Es una pregunta. Dime. En el croquis, ¿tú me vas a decir cómo llegar? Yerao ya me ganó. No, no, no. Tú, tú, tú. Yo, al igual, me cierro la boquita, no hablo. Yo apongo mi micrófono y te dejo libertad. A ver, en el croquis la siguiente. Muy bien. Entonces, para llegar a la casa, perdón, de la casa de Camila, hasta la comisaría, ¿cuánto tengo que caminar o cuánto tengo que hacer? Miss, dos cuadras. Dos cuadras, pero faltaron. Una, Miss. Una cuadra. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra. El semi se encuentra en la calle Alegría. No, pero se encuentra a dos cuadras. En la calle de Alegría. Y media. Se encuentra a dos cuadras y media. ¿Por qué dos cuadras y media? Porque está en el medio. Bueno, ¿ves? Listo. Dos cuadras y media la comisaría. No me colgo la talla del centro, no. Ya, listo. Entre las, entre qué calles está el parque y cuántas cuadras de la casa de Camila está. ¿Dónde está el parque? ¿Por qué está acá? ¿Cuántas cuadras de la casa de Camila? Dos cuadras. Ah, no, perdón. Respondamos la primera pregunta. ¿Entre qué calles? ¿Qué calles se cruzan en el parque? Calle Alegría y Calle. Entre las calles. No marque mucho porque lo vas a confundir. Entre las calles. Alegría. Con mayúsculas. Alegría. ¿Qué más está en esa calle? Mil reparticipantes. Mil reparticipantes. No te preocupas porque la otra, esto es solamente el modelo. Vamos a seguir en la otra. El otro es para el modelo. Alegría. ¿Quién más está entre el parque? ¿Qué otro lugar? Responsabilidad. Mil reparticipantes. Felicidad, felicidad. Responsabilidad. Ojo con mayúscula. Responsabilidad. Sí, se están pintando ahí. Y sí, no sé quién se va a pintar. Chicos, por favor, se le está hablando bonito. Yo no sé. La única persona que se le mandó para hacer. Mil puede bajar, que no veo. No, voy a terminar con esta parte, ya. Lo voy a escribir ahí nomás. ¿Entre qué calles está? Está entre... A mí me había mandado a rayar hasta el parque. Entre, a ver, entre... Las calles. Alegría. Entre las calles. Alegría, responsabilidad y felicidad. Ale, ya, vamos a poner, alegría. Felicidad. Alegría. Y por eso unir. Responsabilidad. Responsabilidad. ¿Y qué más? Eso. ¿Y felicidad? Felicidad. Y sí, este, felicidad. ¿Algo más? No, no, está bien ahí. ¿Cuántas cuadras? Muy bien. Ahora sí. Esa es la primera pregunta. Hay otra pregunta más. ¿A cuántas cuadras le queda a Camila para llegar al parque? ¿Cuántas cuadras tiene que pasar? Cuadra. ¿Cuál es una esquina acá? No, mis dos cuadras. No, dos, dos, dos. Cuadras, mis dos cuadras. Dos. Mis una cuadra. Dos. Mis una cuadra. Una cuadra y medio. Una cuadra y medio. A ver, vamos a hacer Camila. Vamos a hacer Camila. Camila. Una cuadra, Camila. Bien, vamos a buscar. Camila va a dibujar su trazo. Yo soy Camila. La, 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 mi querida. ¿Por qué? La, 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 la. Me voy al parque. Mis, mi internet está muy mal. ¿Cuántas cuadras me he demorado? Mis una, una y media. Una cuadra. No voy a estar hasta arriba todavía para entrar al parque. Un, mis una. Sí, muy bien. Yo dije una cuadra, la primera. Está. Ah, yo dije la primera. Álvaro, deja de escribir. A una cuadra de la casa de Camila. Sí, lo que escribí ahí en el dibujo me equivoqué. Es lo único que quería, ¿cómo se llama? Quería poner el audio apagado, pero el mouse se volteó y machucó el lápiz y así se lo llegó. Muy bien, ahí. Chicos, hay una sección que se llama texto. Y quiero trabajarlo como ustedes también el texto, ¿ya? Ya, listo. Ya hemos trabajado entonces. Así nada más. La otra página. Ahora, terminen de copiar esto. Recuerden que en la última pregunta en realidad son dos. ¿Ya? Esta parte de aquí. Listo. Yo la copié. Los símbolos nos ayudan a interpretar el plano. Nosotros lo que vamos a hacer es un croquis, pero de un plano. ¿Listo? A la siguiente sí voy a pedir colaboración. Y con esa terminamos el... En la segunda unidad. Ya no tenemos tarea. Ya, mis... ¿Ya está? Mis, ¿puedes participar? Sí, en la siguiente sí vas a participar. Muy bien. Pues empiezo a... Recuerden hacer su línea. Por favor, háganle una línea también desde Camila hasta el parque. Tienen que utilizar tres colores. Son tres rutas, ¿ah? Yo voy a cambiarlo. Sí. Son tres rutas. Una ruta de Camila hacia el colegio. Yo lo puse de rojo, de seis. ¿Y si le puedo ayudar? Otro. La ruta es de Camila hasta la comisaría. Y la última ruta es de Camila al parque. Son tres rutas, ¿ah? Quiero ver tres colores. Tres colores, ¿ah? Tres colores, ¿ah? ¿Listo? Vamos a seguir haciendo nuestra ruta. Ahora sí necesito que me utilicen el lápiz porque vamos a hacer nuestro camino. Yo, mi, yo estoy lo mismo, pero bueno. Muy bien, listo. Participado. Ahora sí, vamos a ver. Me van a levantar la mano. Ahorita borro acá y nos vamos a levantar la mano. Listo, participado para hacer nuestra línea. Vamos a hacer nuestro camino, chicos. Vamos a hacer nuestro camino. Hacemos nuestro camino. Sí, nuestro camino. Ahora sí, la página 33. Miren su mapa. Aquí está. Oh, vemos que este mapa tiene una brújula. Norte, sur, este, oeste. Esta brújula te va a ayudar. Tú también, en tu trabajo, no te olvides de colocar tu brújula para que sepas dónde estás, norte, al sur. El primero no tiene que comenzar de la casa. Lo que pasa es que aquí hay preguntas relacionadas a ello. Veamos primero nuestro plan. Nuestro plan no tenemos acá un parque. Tenemos acá un, parece un sitio de juegos. Acá vemos un café. Aquí este es un mercado. Este es un zoológico. Son casas, casas. Aquí vemos un paradero. Acá vemos los niños jugando. Vemos acá otro parquecito, una laguna. Y este de acá es una comisaría. Y aquí está el colegio. Ahora sí, mis chicos, vamos a ver. Sí, no, de media es el parque, ¿no, Miss? Es como una plaza. ¿Mis, cuál es el parque? El parque, este es parque zoológico. Esto podría ser una laguna, porque tiene muchos árboles. No, Miss, pero el parque normal. ¿El parque sería esto, más o menos? Miss, el colegio está cerca del... Sí, no, porque dice los niños están en el parque y ahora quieren ir a visitar al zoológico. Es que lo que pasa es que tú vas a mover. Por eso decía que me van a ayudar haciendo la línea. A ver, ¿quién me va a ayudar? A ver, levánteme la mano. Vamos con Selena Guerra. Primero Selena Guerra. Mira a Selena Guerra. Dice, los niños están en el parque y ahora quieren ir a visitar el zoológico. A ver, a ver. Ellos están acá. A ver, dice... Ah, eso también se llama parque. Eso también se llama parque. Ya, están acá. Hija, están acá. ¿A dónde están? ¡Piso, que no participé en nada! Primero Selena Guerra. Bueno, Selena Guerra, agarra tu lápiz. Imagínate que estés acá, ¿ya? Y queremos llegar hacia el zoológico. Haz tu ruta, haz tu ruta primero. Selena, haz tu ruta. Tú estás... ¿No estás a utilizar lápiz? ¿No estás a utilizar lápiz? ¿Quién sabe a utilizar lápiz? Norma, 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 Norma. Norma, ¿tú sabes a lápiz? Dime. A ver, Normita, a ver, un ratito. Todavía falta, todavía falta. Lista, Normita, dime. Anitta, Normita, haz tu camino. Yo me encuentro, dice. A ver, si los niños están en el parque, acá. ¿Qué pasará? Y quiero ir al café, dice. Estoy acá, ya. Ponte que tus niños están acá. Es un parque que no puedo creer. Aquí. ¿Y dónde? Acá están los niños. Acá están sentados. Bueno, hasta parados acá. Y aquí, ¿a dónde iría para llegar hasta el zoológico? Haz tu camino. A ver, tu camino. A ver, tu camino. A ver, están acá. Acá los niños están acá en el parque, en el parque, jugando con sus jueguitos. Estás ahí. Ese es su punto de partida. Te voy a poner el punto de partida para que lo sepas. Aquí estás tú. Tu camino. Vamos. Vamos, Normita. Vamos. Vamos a tu camino. ¿Por dónde vas? Para irnos al zoológico. ¿De verdad me ir? Ahí está. Muy bien. Ay, Norma se va para arriba. Muy bien. Entonces, este es el camino que sigue, Norma. Va a pasar por esto, por acá, por acá, y llega al zoológico. Hijita, más abajo. Sí, yo no he participado en nada. No te preocupes, que te falta otro. Por favor, esta parte de aquí. Normita, un poquito más chiquito, por favor, porque acá está la puerta. Acuérdate acá que está la puerta. Muy bien. A ver, ¿listo? Pues no, me emborraste todo, Norma. Justo iba a decir. A ver, Norma. Ahorita lo voy a hacer. Pues sí, hija. Para llegar al zoológico tenemos que... A ver, ¿listo? Bueno, ahora, Fabricio, teniendo en cuenta lo que Norma nos ha dado, dice... ¿Qué lugares... Normita, por favor, necesito tu guía. Teniendo en cuenta lo que Norma ya escribió. Muy bien, gracias, Norma. Este, ¿por qué lugares pasarán? A ver, Fabricio, ¿tú por qué lugares pasarán? ¿Pasarán? Sí. Yo me saqué mi... Es que mi hermano estaba hablando y no le escuché. A ver, mira, mira, mira donde he hecho su ruta, Norma. Ahora, ¿por qué lugares pasarán los niños? ¿Pasarán por qué? Por el parque. No, pues el parque ya está. ¿Esta cosa, ¿sabes cómo se llama? Creo que es... La Rueda de Chicago, así se llama. Ah, claro. Después, ¿qué más? ¿Dónde más pasa? Por el parque, que es la fuente por ahí. ¿En la fuente? Rodea el parque con... El parque, el bus escolar, el bus escolar... Rodea el parque, pero todavía no son... El parque con piletas. El bus escolar, el bus escolar. El bus... Bueno, el bus no tiene nada que ver porque el bus se mueve. Y es el bus escolar de ahí. ¿Y qué pasarán? Espera, mira, ¿por qué está pasando? Están acá. Ya pasaste la ruleta, el parque. ¿Qué más pasas? ¿Por dónde pasas? Mira, 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 ¿quién está ahí? Por la cafetería. Muy bien. Y pasará... ¿Por qué no puede ser el bus escolar? Porque el bus se mueve, pues. La cafetería no se va a mover nunca. Y pasarán por la cafetería. Muy bien. Pasará por la cafetería. Todos esos lugares irán. Pasarán por la cafetería. Ay, nos acabamos del tiempo, no. ¿Quieres subir, Miss? ¿Ah? No, no, estoy, voy a subir. A ver, listo. ¿Ya terminaron hacia el camino? ¿Ya? Sí, Miss, pero... Sí, Miss, pero... ¿Qué es? Para copiarlo. Esto de acá, por favor, háganlo lo que... El camino que utilizó Norma, háganlo, por favor, como un color, ¿ya? Ahora vamos al siguiente. Voy a borrar y ustedes utilicen otro color. Dice... Desde... Necesito una... Un, este... No, yo no he participado. A ver, vamos, ya participaste. A ver, ¿qué me falta participar? Yo. Sí, yo, Miss, yo, sí, yo. A ver, Gerao, 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 Gerao. A ver, dime, Gerao. Dice acá. ¿Has participado también? Sí, yo sé que no han participado muchos. A ver, vamos a buscar, chicos, se está acabando el tiempo. No se preocupen, yo sé que no han participado. Voy a borrarlo. Ya hicieron la de Norma, ¿no? No. Ya copiaron el camino, Norma, ya copiaron, ¿no? Porque tengo que bajar. Apúrense, tienen que copiar. Sí copiaron, Miss, vamos con el otro. Listo, vamos al segundo, Gerao. Tú mismo vas a hacer la ruta, dice acá. Voy a borrar lo de Norma. Voy a borrar eso también. O nos quedan ocho minutos, estamos a las justas. Dice, se pasa... A ver, se pasa la... Se pasó la tarde y los niños deben regresar a sus casas. Deben ir al paradero de buses. ¿Cuál es el camino más corto? Estamos en el zoológico, ¿ah? Tienen que regresar al paradero. Gerao, haz la ruta del zoológico al paradero. Del zoológico al paradero. Recuerda que los niños se fueron al zoológico. Ya está, muy bien. A ver, uno, dos, a ver, listo. A ver, ¿cuántas cuadras? Dice la pregunta aquí. A ver, Patrick. Ahí no puedo ir, ya, listo. Habrán visto, ¿no? ¿Cuántas cuadras deben caminar los chicos para llegar al paradero? A ver, a ver. Vamos a dibujarlo otra vez porque... ¿Pisa, quién le dice a mí? Sí, tú eres el único padre que conozco. Ay, mija. ¿Cuántas cuadras deben caminar para llegar al paradero? Recuerda que está en el zoológico. A ver, una. Cuatro. ¿Cuántas cuadras? ¡Quieres! Muy bien, deben caminar. Este chico no se va a perder, ¿ah? Deben caminar tres cuadras. Muy bien, deben caminar tres cuadras. Perfecto. Listo. Usando los puntos cardinales, Anita, dígame, usando los puntos cardinales norte, sur, este, oeste, ¿hacia dónde deben dirigirse? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste o al norte? ¿Cuál? Al sur, Miss. Muy bien, deben dirigirse, deben dirigirse al sur, deben dirigirse al, hacia el sur, ¿no? Sí, en Miss, va, que no lo podemos ver. Espérate, pues, déjame terminar, es que... Lo que pasa es que estamos trabajando con el plano. ¿Se ven, Lolo, no? Ya, esa es la segunda pregunta. Vamos a la siguiente recorrido. ¿Quién me hace el lápiz? Necesito un camino más. A ver, ya, Ernestina, tú vas a hacer el camino. Sí, yo puedo que hacer, Miss. Ahora le toca a Ernestina hacer su camino. Espérate, Ernestina, ya terminen de copiar. Listo, vamos. Termina hace rato. Copiamos, Miss, vamos con el último. El último, el último recorrido. A ver quién... Oye, bien, los chicos saben caminar. Yo pensé que sigan... Acá de mí. Espera, bien, vamos a leerlo, ya, Ernestina. Dice, al día siguiente deben ir al colegio. Ellos llegarán al paradero de los buses como todas las mañanas. O sea, del paradero de los buses al colegio. Todas las mañanas. A ver, tomamos el paradero de los buses. Vamos, Ernestina. Voy a checarlo un poquito más para que entre la pregunta. ¿Cuál es tu, Ernestina? Paradero de los buses al colegio. Sí, vamos a checarlo un poquito más porque necesitamos escribir. Ahora sí. No lo veo. Ay, Dios mío, no se puede agrandar. Ya está ahí. Del paradero donde están los niños hasta el colegio. ¿Dónde está el colegio? Ahí ya lo veo. A ver, ¿dónde? Del paradero... ¿Dónde está agrandando? No, sí, porque quiero escribirlo. No me va a alcanzar. Del paradero al colegio. ¿Cuánto sale? Vamos. Vamos. A ver, Ernestina, vamos. Tu ruta al colegio. Muy bien. Al colegio. Perfecto. Está más chueca, pero no. Se va a meter en la casa de la cafetería. Quise hacer lo más diferente. Quise hacer lo más diferente. A ver, vamos a liberar. A ver, Álvaro. Dígame usted, ¿cuántas cuadras recorrerán? Dos. Uno. Tres. ¿Cuántas? Tres, Miss. ¡Mis, dos! ¿Estás segura que son tres? A ver, ¿dónde está? Uy, ¿por qué lo borró? Son dos. Uno. Uno. Tres. ¿Y si alguien borró lo que hice? Sí, Álvaro. Son cuatro. No, yo no lo borré, fue otro. Son cuatro cuadras, Salo. Ya, Arnesina, déjalo ahí nomás. Serán cuatro cuadras, porque contamos con esta. Una cuadra, dos cuadras, tres cuadras, cuatro cuadras. Pero yo no fui. No te preocupes, Salo. Yo soy yo, acá aparece el nombre. Debes, a ver, ¿hacia qué dirección deben seguir? Miren la brújula. ¿Hacia dónde voy a seguir? Este, hacia el norte, Miss. Este. Misa hacia el norte. El eje sería hasta acá, hasta afuera del libro. Misa hasta el norte, Miss, hasta el norte. ¿Quién es el norte? Nuroeste. No. Hasta el... Es este, es este, es este. Pero el colegio no queda... Nuroeste. Nuroeste. No, hacia el norte, Miss. Hacia el norte, no más. No, hacia el norte. No, hacia el norte, yo pensé en el norte. Ya está. Miss, yo soy el único que respondió bien, Miss. Este. Es que sabes, ojalá que cuando te toque hacer tu mapa, también no te equivoques. Sí, Miss. Recuerden que en su mapa tiene que haber simbologías para que no... Mira, por ejemplo, aquí es mucho trabajo dibujar casita por casita. Si tú quieres dibujar una casita chiquitita, así, no sé. Sí, yo voy a hacer mi casita chiquitita, chiquitita, así, no más. Ya. Si dibujo mi casita así, recuerda que tengo que poner mi simbología. Pongo mi... Dejen de escribir, porque si no, ya voy a desactivar todo lo que es lápiz, ¿ah? Listo. Ahora sí, ¿terminaron? Quiero ver ahora sus libros. La página 32 y 33. Así que quiero tomar fotos. Sí, terminamos. A ver, 32 y 33. Sí, no logro copiar los últimos. ¡Muy bien, chicos! ¡Mi nuevo libro! Esto va a estar en video, no te preocupes. Quiero revisar todo lo que hayan avanzado. Álvaro, no veo bien tú este. Tu fondo me impide, porque es blanco. Espera, a mí se me metí, tú me metí. Lo que pasa es que tu fondo blanco no deja ver, porque tu libro también es blanco. Sí, eso lo quiero saber. Uno, dos... Y... Michael. Michael, tu libro. Uno, dos y tres. Estrella. Es un mar. Estrellita. Y ya ves. Sí, sí, veo. Un poquito más abajo, Álvaro. Ahí está, ya. Es, exacto. Uno, dos, tres. Listo. Muy bien, chicos. Ahí está. ¿Está fácil o está difícil? Fácil. Eso es lo que van a trabajar ustedes. Mañana toque exposición, niños. Por favor. Tened en cuenta siempre eso. Deben tener su simbología, su dirección. Si ustedes quieren hacer de mi casa al parque... ¿Puedo hacer de... No, mío, yo estudié. ¿Puedo hacer? De conozco para... Silencio. A ver, dime, este... Gerau, ¿qué cosa dices? Si puedo, creo que hice hacer en PowerPoint. Sí, pero me lo mandas antes, ¿ya? O sea, me mandas antes, yo voy a hacer... Lo que pasa es que, a diferencia de aquí, en otro salón, yo hago PowerPoint en el instante. La diferencia es que acá hay muchos niños que juegan mucho con el lápiz. Y si yo le hago compartir pantalla, algunos no van a estar jugando. Y eso no quiero. Entonces, por eso estoy hablando con seriedad. Una pregunta. Ya, muy bien, chicos. Mañana tenemos exposición, ¿ah? No se olviden, ¿ah? Ya, muy bien. ¿Cómo que tenemos exposición? Ya, muy bien. Del mapa, del croquis. Anécdota. Nos vemos mañana. Adiós, adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.